... Vamos a continuar con otros temas y un tema que lamentamos mucho, expresamos nuestra solidaridad con las familias de Eric y Tania, ambos periodistas de medios de comunicación, hacían televisión, radio, Tania era modelo, abogada, trabajó en la cancillería, el propio canciller Fernando Guanacuni, lamentaba el fallecimiento de esta periodista. Momentos muy difíciles para la familia cuando se conocía el fallecimiento de ambos, por intoxicación, esto es lo que pasaba con el informe. Cuando me refiero a envenenamiento me estoy refiriendo que el monóxido de carbono es introducido, a nuestro organismo y en vez de transportar oxígeno, la sangre en vez de transportar oxígeno está transportando esta sustancia que ha generado la muerte de estas dos personas. Después de haber realizado el examen médico externo, encontramos la coloración azul típica de una asfixia. Era una fuente de calor, entendemos que esta puede ser una estufa, puede ser algo que genere humo en el ambiente. Este humo no tenía por dónde dispersarse, se produce la concentración y el ser humano ya no respira aire, se no respira este contaminante. Pero la sustancia en sí misma genera una condición ajena a la normal. Da una sensación de felicidad, de alegría, la incapacidad de moverse. Como no había una fuente, en todo caso, un lugar por donde se pudiera dispersar este contenido de monóxido, se produce la asfixia. Las redes sociales se inundaron con las fotografías de ambos periodistas, que tenían una relación, que trabajaban juntos en Radio Compañera, expresando la solidaridad con las familias, la forma en la que ellos fallecieron, muy dolorosa, tan jóvenes. El propio presidente también ha expresado lo siguiente. Vía Twitter, el presidente Morales decía, mis sentidas condolencias a familias del periodista Eric Salazar, de la Red Uno, y Tania Vargas, de TVOF, que lamentablemente fallecieron anoche. Y vamos, respetando el dolor de la familia, a puertas, justamente, del velorio de Tania. Adelante, Adriana, por favor. Priscila, muy buenas noches. Bueno, es lamentable, realmente, todos estamos de luto esta noche después de lo ocurrido. En este momento nos encontramos en la funeraria Liaga, donde se están velando los restos de Tania. En el interior se encuentra el papá y la hermana de Tania. Tenemos entendido de que ella ha sido la hermana, la tercera hermana de cuatro. Los demás hermanos se encuentran, bueno, velando a Eric, a pocos pasos de este sector. Tenemos entendido de que el cuerpo de Tania va a estar acá hasta las dos y media, donde va a ser la misa de cuerpo presente, y a las tres de la tarde será trasladada hacia el cementerio general. Muchas gracias, Adriana. Respetamos el dolor de la familia. Nuestra intención no es molestar, sino informar, ya que la noticia ha tenido una repercusión a nivel nacional para que la gente que quería a Tania, Eric, que eran amigos, colegas, puedan también darles el último adiós. Gracias, Adri, por este contacto. Estábamos en el velorio de Tania, ahora estamos en el velorio de Eric. Adriana, por favor, ¿dónde lo están velando? Priscila, buenas noches. Nos encontramos ahora en la funeraria Santa María, en el Salón Concordia, donde bastantes amigos y toda la familia se encuentran en este lugar, velando los restos de Eric Salazar. Eric, el hijo mayor de tres hermanos, la familia también acá. Es difícil dar estas noticias, Priscila, cuando se trata de amigos, conocidos, colegas. La misa de cuerpo presente va a ser el día de mañana a las dos de la tarde y se trasladarán los restos a las tres de la tarde al cementerio Jardín, al sector Los Lirios. El último adiós a Eric Salazar, el joven que murió junto a Tania. Ambos eran enamorados. Los periodistas compartían un programa en Radio Compañera y de esta manera se los despide. Nosotros de verdad lamentamos mucho estos momentos tan difíciles que les toca vivir a la familia. Adriana, una vez más, por favor, los datos para la misa de cuerpo presente y dónde lo entierran. Claro que sí. La misa de cuerpo presente va a ser el día de mañana a las dos de la tarde y se trasladarán los restos de Eric al cementerio Jardín, al sector Los Lirios, a las tres de la tarde. Van a estar velándolo toda la noche. La gente todavía sigue llegando. La familia se encuentra en el interior. Los dos hermanos menores junto a su mamá. Perfecto, Adri. Muchísimas gracias por este contacto y por compartir con nosotros esta información para quienes quieran acompañar a la familia en estos momentos tan dolorosos.